Canal 6 TV El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA captó un nuevo grupo de manchas solares que está creciendo rápidamente. Según explica la agencia, se trata de la primera mancha que presenta la superficie de la estrella después de dos días sin que apareciera ninguna y de momento es la única que tiene. En el video grabado entre el 5 y 7 de julio y publicado por la NASA, se aprecia cómo el grupo de manchas se desplaza y crece poco a poco. Sin embargo, la agencia destaca que aún es demasiado pronto para predecir cómo evolucionará la mancha, que es una zona activa del Sol. Para hacerse una idea del tamaño de este fenómeno solar, la NASA precisa que el núcleo oscuro de la mancha que se aprecia en el video es más grande que la Tierra. La agencia explica que estas manchas solares son un fenómeno habitual, pero menos frecuente durante los periodos mínimos de actividad solar, que ocurren regularmente en los ciclos solares de aproximadamente 11 años.